Bienvenidos, Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Ya es lunes y comenzamos la semana en el canal recogiendo las mejores ofertas disponibles en Lyshop por menos de 10 dólares o euros. Hoy tenemos uno de los mejores matamarcianos de siempre, un extraordinario JRPG de Square Enix, una de las mejores adaptaciones que ha llegado a Switch a nivel técnico y muchísimo más. Como siempre, son muchos los juegos que se han quedado fuera, por lo que espero sus recomendaciones en la caja de comentarios. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publico un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Los matamarcianos son uno de los géneros más proclives a incluir opciones de juego en modo cooperativo local. Y Radiant Silver Gun es la mejor propuesta del género en Switch. Gracias a la sensación de progresión de su modo historia, su espectacularidad gráfica retro, un arsenal para recordar, controles rápidos y precisos y el mejor diseño de niveles y enemigos que verán en mucho tiempo. Un clásico por el que no pasan los años injustamente olvidado y que merece un lugar de honor dentro del catálogo de Switch. Es verdad que esta versión remasterizada de la novena entrega de Switch es un lugar de Final Fantasy no mejora demasiado a la original, tan solo en la mayor resolución de los personajes y en la remasterización de las escenas de vídeo. Pero se trata de una entrega deliciosa que vuelve a los orígenes medievales de la saga, aglutinando lo mejor de las entregas para Super Nintendo y de los dos títulos anteriores para PlayStation. También incluye pequeñas mejoras jugables como el guardado automático o la posibilidad de evitar batallas aleatorias, lo que sirve para redondear aún más un juego de por sí casi perfecto. Dying Light ha llegado a Nintendo Switch en forma de una magnífica conversión que demuestra que es posible llevar un juego técnicamente ambicioso a nuestra plataforma sin perder un ápice de la experiencia original. Estamos ante uno de los mejores juegos de zombies de mundo abierto, repleto de mecánicas competentes, una jugabilidad sólida y un nivel de dificultad exigente. Además, esta Definitive Edition también incluye todo el contenido adicional publicado desde el lanzamiento original del juego, un gran título y otra muestra de lo que deberían aspirar las conversiones a Nintendo Switch. Nexomon Extinction es un nuevo título que repite la fórmula que todos conocemos de Pokémon y al que sus autores presentan como un regreso a los juegos clásicos de captura de monstruos, presentando una nueva historia, personajes de lo más excéntricos y más de 300 Nexomon únicos para atrapar y domesticar. En nuestra odisea no estaremos solos, nos toparemos con otros domadores y tiranos a los que tendremos que presentar batalla en intensos combates por turnos. Si te has desilusionado con los Pokémon de hoy en día, Nexomon es una buena alternativa que recupera el sabor clásico a un precio muy apetecible. Si eres un amante del survival horror clásico, encontrarás muy pocas opciones mejores que Tormented Souls, por lo que estamos ante una compra obligada. Pero si eres un jugador más actual, ciertas mecánicas, heredadas de los años 90, pueden resultarte pesadas. Aunque pienso que, a pesar de ello, deberías darle una oportunidad a Tormented Souls, siempre que tengas un mínimo interés en el género del terror. Además, el título se encuentra traducido al español. Así que, si quieres pasar miedo, aquí tienes otra buena opción. De la mano de esa fábrica de producir JRPGs, que es KempCon, el título de la película, Monster Viator nos propone vivir las aventuras de Kulter. Un viajero, incapaz de recordar quién es, pero con la capacidad de comunicarse con los monstruos. Monstruos que nos acompañarán, hasta un total de 20, a lo largo de unas andanzas teñidas de ese sabor clásico de los JRPG de 16 bits. Un título con una calidad muy superior a lo habitual en esta compañía, que sorprende tanto por su cuidado apartado artístico, como por su diseño de personajes y algunos elementos jugables realmente bien implementados. Chrono Cross de Radical Dreamers Edition es un gran RPG, porque el original de hace más de dos décadas lo era. Gracias a su maravilloso universo, unos personajes como Solo Square era capaz de construir, un magnífico y original sistema de combate, y la mejor banda sonora que se oyó nunca en la consola gris de Sony. Si a esto le unimos la traducción al castellano, y un precio fantástico en estas ofertas, no me queda más remedio que recomendarlo a todos los que no pudiesen jugar al original. Pero ello no es óbice para señalar que estamos ante una nueva conversión perezosa por parte de Square, como ya hiciese con Final Fantasy 7, 8 y 9, hasta el punto de que creo que la palabra remaster le viene grande, estando más cerca de un simple port. Brothers A Tale of Two Sons es un juego de puzles y aventuras en el que dos hermanos deben colaborar para encontrar el agua del árbol de la vida, el cual se encuentra en una tierra lejana y que necesitan para salvar la vida de su padre enfermo. Estamos ante un juego con una mecánica diferente que recuerda a títulos como Unravel Chu, con puzles y obstáculos que debemos superar coordinando ambos personajes, aunque su aspecto más destacable es su historia, tremendamente conmovedora por cierto. Disponible en español, su principal pégala encontramos en su duración de apenas 4 o 5 horas. ¿Deana? One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition es un videojuego de acción y rol, con el que disfrutar de las historias disparatadas, los intensos combates y los loquísimos poderes de los habitantes del universo de One Piece, manteniendo el tono emotivo y desenfadado de la obra original bajo un arco argumental que nos enfrentará al misterioso Conde Rojo. Además, la edición para Nintendo Switch incluye el contenido de más de 40 DLCs que se sumarán a la aventura del juego original. Quizás no sea la adaptación más brillante del mundo, pues peca de hacerse un tanto repetitivo con el paso de las horas, pero encantará a los seguidores de la obra original. En 2021 llegó a la shop Journey to the Savage Planet, un juego que nos proponía explorar un planeta inhóspito lleno de fauna alienígena, aunque su desarrollo se concibe como un Metroidvania en primera persona bastante peculiar, invitando al jugador a explorar a su libre albedrío, desarrollar habilidades y fortalecerse, lo cual es muy divertido. De hecho, la influencia de la saga Metroid Prime es evidente, salvando muchísimo las distancias. Un juego entretenido, a pesar de no haber destacado, entre los grandes lanzamientos de 2021. Y con esto damos por terminado nuestro video del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en 2021. Estarán en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. Hasta la próxima.